Otro muerto Pero no es sin ton ni son De momento se acabó la discusión Yo no sé ni quiero De las razones que dan derecho a matar Pero deben serlo Porque el que muere No vive más No vive más Otro muerto Pero qué bonitos son Calladitos sin querer llevar razón Otro muerto Pero tienes un porqué Algo ha hecho Y si no pregúntale Yo no sé ni quiero De las razones Que dan derecho a matar Pero deben serlo Porque el que muere No vive más No vive más Yo no sé ni quiero De las razones Que dan derecho a matar Deben ser la hostia Porque el que muere No vive más No vive más Si no será ¡Viva! Anunos To Stick Gracias.